Jaime Andrés, ¿a dónde me va a llevar? A ver, vamos a recorrer todo lo que es la parte de los linderos de la propiedad y vamos a pasar por una parte de plantación de cacao y palmito y de ahí les voy a explicar cómo es el cosecho ¿Siete horas de caminata? No Está bien, vamos Solo cinco Sí, sí, está ahí unas gotitas de agua, pero no ha llovido La noche anterior, yo creo que toda la noche ¿Sabes quién crees que trae el machete, Miguel? No happy No, 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 no saker Ya está Hay los zapatos con vers nuevos Eso Hay los zapatos con vers nuevos 10 minutos de camión Y empezamos a escuchar el río Empezamos a meternos en los sonidos de la montaña De la selva espectacular Ahí vamos Hermoso país Hermosa tierra Dos Cuatro Voy a probar el arashá Es ácido Es como un mango verde Está rico Pero en jugo debe ser más rico Salió astro rey Sol Cacao Vamos a ver el cacao A ver Es como chupar las pepitas ¿Sí? Sí Es como chupar guava Sí Como guava Sí A ver Rico Yo sí Yo sí he comido eso ¿Y de qué hacen el chocolate como eso? ¿De la pepa? De aquí toca cosecharle Y ponerlo al sol Para que se seque Y se sábado ¿Cómo saco eso? Una pepita Dime como eso Ve chupala Como la gavita que tienes Como la guava Como la guava mi hermano Pero con otra cara Gavita Enjoy Gaby Enjoy Seguimos chupando cacao Hermosos Oh papá Uy Uy Eli Es Pedro Vicente Maldonado Hemos caminado unos 25 minutos Hemos encontrado Plantaciones maravillosas Frutas extraordinarias Paisajes increíbles Qué maravilla de país Qué maravilla Saluden todos ¡Cosen eso! Hola Estos son chúcaros ¿Cuál es el chúcaro? ¿Ese es un chúcaro? ¿Y este chiquito también? ¿Este es un chúcaro? ¿Este es un chúcaro? ¿Este es un chúcaro? ¿Este es un chúcaro? ¡Este es un chúcaro? ¡Este es un chúcaro! ¡Qué lindo! Toma 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 oye si se deja tomarse fotos de ese man yo creo que si tomemos unas fotos con esa man con esa man la Gabi habla su idioma ahí les dejo un poquito de Pedro Vicente Maldonado cerca de Quito con un paisaje espectacular cuando quieran esto es Ecuador hola muchacho te voy a llamar Juan José Juanjo que guapo oye papo está sacando su pendejada me está metiendo en la uva una vez le di un caballo sacar toda que hijo de su madre pobre yegua me iba a ir a este vuelo le llegaba abajo de la rodilla me iba a ir a mi me va a ir a mi